No cesan los hurtos en el Banco Agrario de Bosconia, la comunidad denuncia que los ladrones tienen a dicho ente como caja menor. El día sábado 23 de julio, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, ingresan al cajero que se encuentra ubicado en el Banco Agrario. A través de manipulación electrónica se hurtan aproximadamente 60 millones de pesos. Hasta el momento se desconocen los móviles de los hechos, pero son materia de investigación. Al respecto, se hizo un consejo de seguridad hoy 26 de julio con la finalidad de aunar esfuerzos y dar con el paradero de los asaltantes. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.